Bueno, muy buenas noches, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo programa del Conversatorio. ¿Cómo están, maestros? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Maestro Mario, Javier, Maxi. Hola, Mario. Hola, Javier. Hola, Ricardo. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por invitarme nuevamente a vuestro Conversatorio. Honrado de estar aquí para charlar con ustedes. Siempre es un placer encontrarme con ustedes. Gracias por una nueva invitación. ¿Cómo se encuentran? Hola, hola. Buenas tardes. Bien, bien. Estamos bien todos por aquí. De mi parte, pues encantado. No da cuenta, Maxi, aquí listos para aprender un poco de ti acerca de tantos temas. No, por favor. Aquí todos compartimos miradas interesantes, aprendemos mutuamente, nos nutrimos con estas charlas tan interesantes como el lindo encuentro que se dio el sábado pasado hablando de arte, hablando de cine, de cultura. Así que, bueno, para mí, un gusto poder estar aquí, este estado de la noche, desde Argentina, uniendo Uruguay, México, ¿no? Toda Latinoamérica. Todos quienes estén allí del otro lado, a la audiencia, le damos un saludo. Y cuando quieran, comenzamos. Ahora le paso al maestro Ricardo, que hace siempre las introducciones. Bueno, la semana pasada nos quedamos cortos, no, de tiempo, por este tema del cine. 100 directores, Maxi, por cierto, bueno, yo ya lo comenté, hoy ahí en el Fitchcock, más o menos, al Fitchcock. Y, pues, nos faltó tiempo, ¿no?, para todo lo que había que platicar. Salían temas de los temas que íbamos, valga la redundancia, ¿no? Pero, bueno, si iban saliendo temas, pues, que valía la pena explorar. Ahora, al parecer, se trata de otra publicación de Maxi. Vamos, pues, vamos a dejar que él nos diga de qué se trata, ¿no?, qué diferencia hay con este de 100 directores. Bueno, cómo no. En principio, Ricardo, gracias por empezar a leer el libro. No sé si lo empezaste en orden o elegiste algún director al azar. Sí, sí, voy en orden, sí, ya me pasé a Fitchcock. Ah, claro, llegaste a Fitchcock, está bien, pasaste a Fitchcock, bueno, vas allí cronológicamente. Bueno, muchísimas gracias, muy honrado de tener tu atenta y tu sabia lectura, porque sé que sos un hombre de cine. Y me quedó comprobado, además, con las maravillosas preguntas de la semana pasada, que fuimos picando un poquitito a través de distintos directores fundamentales. Vamos a poner en contexto la charla, porque la audiencia siempre se renueva. Puede ser que haya, en este momento, escuchándonos, internautas de algún lugar del mundo que no hayan estado el sábado, la semana pasada. El sábado pasado, que fue, si mal no recuerdo, 31 de julio, nosotros presentamos, bueno, yo presenté, gracias a la generosidad de ustedes que me convocaron, uno de mis libros recientemente publicados, que lo voy a mostrar aquí a cámara, que se llama 100 directores del cine. Es el libro en el que hacía mención recién Ricardo, un recorrido cronológico a través de la historia del cine, vertebrando 100 directores fundamentales, que luego, quizás en algún momento de la charla, retomemos. Y el otro de los libros, que es el que me consultaba recién, querido Ricardo, es este, que se llama Sentidos Revelados. ¿Pueden verlo bien ahí? Sí, tengo ahí, ahí. Tengo la imagen invertida. Ahí, perfecto. Sentidos Revelados, Estéticas de la Cultura Universal, así es el título completo. Constituye, a ver, casi un centenar de ensayos que escribí a lo largo de mi trayectoria como periodista cultural. Realmente, no sé de cuánto datará el más antiguo de ellos, pero tranquilamente puede ser material de aproximadamente 15 años atrás en el tiempo, a la fecha. Es un libro particular por varios sentidos en mi carrera como escritor. Sentidos Revelados es un proyecto que quiero muchísimo. Probablemente se trate del libro más complejo que me tocó escribir y el que más tiempo me demandó. Es un libro que comenzó a concebirse como idea primaria hace unos tres años, que se me vino la revelación del título a mi cabeza, Sentidos Revelados. Y a través de esos sentidos revelados había un concepto, ¿no? Yo tomaba en el ejemplo que menciono en el prólogo, hago un comentario bastante... metalingüístico, en donde concluyen diferentes disciplinas, como son la escritura, el cine y la fotografía. Y yo me coloco en la voz de escritor y tomo las palabras de Cortázar, de Julio Cortázar, un gran escritor argentino que seguramente conocerán. Nacido en Argentina, bueno, o sea, argentino, pero del mundo, ¿verdad? Cortázar es del mundo, vivió muchos años en Francia, pasillo en Bélgica, y su literatura, bueno, el boom de la literatura de Cortázar en Latinoamérica habla por sí solo. Lo que quiero decir es que tomo palabras de Cortázar en el concepto del sentido revelado, justamente tomando el cuento Las babas del diablo, que después fue adaptado por el cineasta italiano Michelangelo Antonioni en la película Blow Up. Entonces, cuando hablo de lo metalingüístico que concluye en el acto escrito y que tomo yo la voz del narrador, y en este caso me calzo las ropas de crítico de arte, justamente el Blow Up, la técnica fotográfica que amplía el objeto observado, y en esa ampliación se revelan sentidos que a simple vista la mirada podría llegar a escapar a determinados conceptos que no están claramente en la superficie. Esto que estoy diciendo, tratando de explicar y esperando ser claro en la enunciación, no es nada más y nada menos que una parábola, es una metáfora, es una analogía de lo que es el acto interpretativo y la subjetividad, ¿no? Por eso hablo de la cámara como artefacto, del ojo humano como instrumento para ver, para asimilar, para interpretar, para escudriñar sentidos. Y los sentidos que se revelan, como dice el título de mi libro, son infinitos. Y hay tantos como personas que puedan llegar a leer mi libro, o amantes del arte que puedan contemplar una obra de arte, en cualquiera de sus formas. Entonces, esto fue lo que despertó en mí la curiosidad hace tres años, cuando el título y el concepto del libro surgió. De tres años para aquí, el libro mutó en sus formas infinitas veces. Y en esta transformación que tuvieron los procesos escritos, es que se manifiesta esta complejidad que decía hace un momento. Fue mi libro más complejo de escribir, porque no era solamente recopilar textos escritos antiguamente por mí, sino también producir material exproceso para el libro, que, digamos, entronque y le dé un sentido homogéneo a esta conceptualidad, que vertebra, digamos, en lo que es el análisis y la crítica de arte, en el sentido conceptual que tiene el libro, que se vertebra en siete u ocho secciones, ¿no?, que abordan las artes clásicas, la literatura, el teatro, las series de TV, la música de cine, ¿qué me estoy olvidando?, bueno, los nexos culturales, ¿no?, cómo diferentes disciplinas pueden confluir en una obra de arte, por ejemplo, la psicología o la filosofía analizadas a través de la literatura y el cine, en fin, toda esta serie de cuestiones que van tramando los casi, bueno, casi creo que es un centenar de ensayos que componen el libro, no sé exactamente el número, por allí anda, son breves ensayos, y que abarcan o atraviesan algunos conceptos fundamentales que tienen que ver con el acto creativo, con los procesos creativos, con descifrar cuestiones que tienen que ver con la inspiración, con la creación, que a veces son tan complejos de racionalizar y de explicar, y por supuesto con los sentidos que pueden tramar el análisis de una obra de arte, ¿no?, analizar una obra de arte, ya sea una obra literaria, una obra teatral, una obra de arte visual, ¿no?, una fotografía, una banda sonora de una película, y tratar de desentrañar sentidos, tratar, como creo que lo comentamos la semana pasada en mi libro sobre cine, en definitiva el lugar que ocupo termina siendo el mismo, que es el de un pensador, un crítico, un periodista cultural que intenta conformarse en una suerte de puente y acerque la obra a su consumidor, ¿no?, y facilitar sentidos, tratar de interpretar el acto creativo al artista que produjo esa obra y tratar de resonar en los múltiples disparadores y los múltiples vectores en los que está atravesada una obra, ¿no?, que está anclada cronológicamente en un tiempo social, histórico, político, y también esta obra está hablando acerca del mundo en el cual acontece. Entonces, es doble el desafío, más allá de analizar los procedimientos propios de cada lenguaje, el teatro tiene los suyos, la literatura tiene los suyos, el cine tiene los suyos, la pintura tiene los suyos, esa especificidad, ¿no?, pero, indefectiblemente, terminan hablando acerca del hombre de su tiempo, ¿no?, esta obra está anclada en un tiempo concreto y nos está diciendo algo. Así que se trata de bucear en sus profundidades y tratar de descubrir o interpretar qué me quiere decir y por qué. Así que, bueno, un poquito esta es una resumida síntesis de hacia dónde va el libro y buceando por los laberintos del arte que son magníficos y son insondables y luego, si quieren, comentamos algunos nombres propios que aparecen dentro del libro. Excelente. Bueno, vamos a compartir, antes de seguir charlando, un spot publicitario justamente del libro. Adelante. ¿Qué les parece? A ver, un poquito que no tenía el sonido. Ya vamos, ya vamos. Ahora sí. Maximiliano Cozio, junto a la editorial Vuelta a Casa, presenta Sentidos Revelados, estéticas de la cultura universal. Este libro, compuesto por más de un centenar de ensayos, pretende acercarle al aficionado, estudiante o profesional del arte las herramientas necesarias para un abordaje integrador de conocimiento, proveyendo una actitud de sensible concepción sobre cada obra y sus posibles lecturas. Comprender el valor que posee la crítica de arte como un espacio de preciado desafío intelectual nos invita a visitar los mágicos y maravillosos mundos creados por referentes de las artes clásicas, el cine, la TV, la literatura, el teatro, la fotografía y la música. Sentidos Revelados, estéticas de la cultura universal. Sentidos Revelados, estéticas de la cultura universal. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, allí el amigo locutor lo explicó muchísimo mejor que yo y con mucho basoder de síntesis. Esa voz que escucharon es la de un animal de radio El señor Carlos Avalle, amigo mío, amigo personal Carlos además tuvo la gentileza no solamente de grabar este spot Carlos es un gran hombre de radio que conduce aquí en Buenos Aires, en Argentina Hace ya creo que cinco años, creo que es la quinta temporada Un programa cultural en el cual yo participo Que es un proyecto muy amado por él Y también un espacio muy querido por mí que se llama La Cultura del Payaso Y Carlos tuvo la gentileza de colocarle la voz a este spot Lo hace fantásticamente bien Y no solamente eso, sino que él es artista plástico también Es un artista plástico muy genial, muy único en su especie Muy singular, muy talentoso Y él prologó el primero de las... O sea, lo que tiene el libro también interesante Que ahora lo voy a comentar Es que me acompañaron artistas muy copados y muy generosos en esta aventura Entonces yo lo que hice fue convocar para cada una de las seis secciones A seis colegas y amigos, ¿no? Del mundo del arte En cada una de sus disciplinas Y Carlos, como artista plástico, prologó la primera de las secciones Que vienen a vertebrar unos 20 y pico de abordajes míos, de mi autoría Acerca de estos temas que les comentaba recién Que les decía que interrogan el acto creativo, ¿no? Y los procesos íntimos de cada artista A la hora de abordar una obra Así que Carlos lo prologó Y por supuesto, cabe la mención también El agradecimiento a los otros artistas que prologaron la obra En cada una de las secciones correspondientes Les agradezco infinitamente A Natalia Rocco, artista visual del sur de nuestro país También desde la Patagonia tan fértil Y una usina de artistas Está la artista visual Ornella Fasanelli Que prologa otra de las secciones Luego tenemos a dos escritoras de ficción Como son Mónica Sena y Jessica Sabrina Canto Y tenemos, ya que estamos hoy hermanados con todos los países Y todos los lugares, todos los puntos de Latinoamérica Cruzamos la cordillera Llegamos a Chile Y allí hay una artista visual también fantástica Que se llama Celeste Núñez Bascuñán Celeste prólogo, el último de las secciones que componen el libro Y por supuesto, el agradecimiento como siempre a Vuelta a Casa, ¿no? La editorial que hizo posible esta empresa creativa Que llevó muchos años de trabajo y de creación por mi parte Fueron procesos de edición y de diseño muy elaborados El material, el libro consta de casi 300 páginas Y tiene mucho material fotográfico Así que imaginarán lo que es la labor de diseño También requirió muchísima atención al respecto Y se hace muy llevadero Tomar el camino de cada una de sus páginas Y cada una de sus secciones En lo personal estoy muy conforme En cómo quedó el producto Creo que no se parece a ningún otro libro que yo haya escrito antes De hecho, es mi primer libro sobre crítica de arte Así que eso también lo convierte en un proyecto sumamente especial y desafiante Por las fronteras nuevas a las que me animo a transitar en la edición literaria Excelente Maestro Costa, que lo tenemos muy callado Maestro Costa No, yo estoy callado porque estoy escuchando tan interesante introducción que hizo Maxi No, creo que si bien es cierto como lo dije la semana pasada No me siento como un cineafilo a pesar de que me guste mucho Aquí sin ir la cosa cambia poco Porque si hay algo que me apasiona y siempre me ha apasionado Pues es la literatura Y no solamente porque lo está expresando en un libro Sino porque lo mete dentro de esas siete artes conocidas Que entiendo Intenta dar una primera imagen a los que no conocen Una imagen que es realmente avanzada a los que conocen algo Y textos a debatir para todos aquellos que ya llevan más tiempo en el arte Lo cual me parece un libro muy ambicioso Primero que nada le iba a preguntar a Maxi si ya aterrizó Si el libro aterrizó Si el libro aterrizó por completo Pero creo que él mismo nos lo contestó cuando dijo que poco a poco ha ido revolucionando Y más ni mitad hasta transmitiendo en nuevas ideas de siguientes ediciones Entonces es un tema subjetivo Y en un tema tan subjetivo como el arte Solo me queda decirle que le agradezco que aporte más a este mundo Que necesita tanto este tipo de literatura Entonces quizás más adelante por ahí le haga alguna pregunta Más puntual acerca del tema A mí me fascina leer Ustedes lo saben, los que me conocen Alguna vez me dijo el doctor Tapia que le mande un abrazo Que era un insaciable lector Y pues no solo eso, no, que también ya tengo la oportunidad de escribir Y voy con mi segundo libro Pero tema muy interesante La verdad, Maxi, te ofrecito Y me gusta sobre todo Que dejaste como que mucha Mucha ventana abierta en lo que decías En una metáfora En utilizar alegorías Siempre como que te pone a Se te pone difícil el tema, ¿no? Porque si te lo enseño muy sencillo A veces no es tan atractivo Y yo siempre he creído que la expectativa vende Así que creo que lo estoy haciendo De una gran manera Voy a leer sin duda ese libro No me queda la menor Quería una intervención, maestro Mario Te agradezco Mirá, hay cosas interesantes que decir Te agradezco los conceptos, los elogios Es fundamental Alimentar la curiosidad, ¿no? Uno como escritor intenta Inspirar de alguna forma Y estimular al ojo y a la mente lectora De aquel que de alguna forma Va a dialogar con nuestra obra, ¿no? Así como nosotros dialogamos Con una obra artística Que nos conmueve Y sintetizamos todas esas influencias Y esas miradas Y tratamos de descubrir algunos velos Sobre esas metáforas y analogías Que puede despertar el enigma El misterio, lo mágico, lo resplandeciente De contemplar e interpretar una obra de arte Y a través del mágico ejercicio también De la escritura y todos sus mecanismos Y lo que muy bien explicaste recién, Javier Acerca de lo que no damos Todo masticado y digerido Como para que el lector lo interprete Sino generando la suficiente Suspicacia y ambigüedad Para abrir esa ventana A la curiosidad, ¿no? Y que te hayan descrito Como un escritor Como un escritor y como un lector Insaciable Dice mucho al respecto De lo que estoy explicando Así que me parece fantástico Yo también lo soy Soy un lector insaciable Y también un escritor insaciable Y eso tiene que ver Con otra cuestión muy interesante Que comentabas Que dijiste acerca de Cuando fue el momento En donde el libro bajó a tierra Y ese tipo de puntos de inflexión Es algo muy interesante Para comentar En lo que tiene que ver Con el acto de la escritura Y con el oficio del escritor Porque si bien a veces Los tiempos editoriales Mandan Los tiempos editoriales Y los procesos de edición De un libro Que puede tardar entre un año O dos Al llegar a nuestras manos Desde que concebimos Hacer ese primer borrador final Son procesos muy extensos Y el libro va atravesando Por etapas de transformación Muy marcadas Propia del acto creativo Y también llega el momento En donde como escritores Tenemos que Digamos Equilibrar Las puertas internas Que pugnan dentro de nosotros Y soltar ese libro También es parte Del proceso creativo Saber cuando es el momento Justo para soltar Y dejar de lado Las neuras Y las obsesiones Y el detallismo Que suele involucrar Nuestra tarea Y son los regímenes Y los parámetros En donde nos movemos Pero también es un momento Interesante Cuando uno cree Que ha hecho lo mejor Posible por ese libro Y ya es hora De soltar esa obra Al mundo Lo cual también Es un acto Bastante irracional Uno termina mirando Casi que El abismo mismo El abismo mismo De la creación Pero bueno De ese salto al vacío También se trata El hecho de Ofrendar una obra Y de ponerla a debate De ponerla a debate Nuestro parecer Nuestra apetencia Estética Y lo que tengamos Para decir al respecto De aquello que nos conmueve Y como digo siempre Tratar de resonar En un lector Que pueda empatizar De alguna forma Con nuestra mirada O no De alguna forma Habla de lo De lo inascible Del acto interpretativo Que comentaba Hace un momentito ¿Qué es lo que se trata? Excelente Excelente Ahí vamos paso Maestro Ricardo Bueno De entrada Felicidades Maxi Pues Yo no me imagino Como Como empezaría Este tipo De proyectos ¿No? Como hace que Se tardaría Un año O Bueno Por lo menos Yo Me tardaría Años En elaborar Todo este tipo Este Este libro ¿No? Estos ensayos Por ahí los títulos Me despiertan La curiosidad Y también Un poco Que Me ponía a pensar Un poco Que es Este libro Es un poco Ir a contracultura Porque la modernidad O Posmodernidad No sé Nos dice totalmente Lo contrario ¿No? Que Que seamos expertos En pequeñas áreas ¿No? De conocimiento En islas Por ejemplo Está el El psicólogo Que es El experto El experto En No sé En personalidad Trastornos De la atención O digamos Que está El literato Que es Experto En En Los poetas Malditos Estos O El sociólogo Que está Su especialidad Está en El deber O No sé Si me explico Un poco Lo que hizo Max Aquí Es lo contrario Pues de que De pronto Se puso Yo veía Ahí autores Bueno Bueno Autores Artistas Como Van Gogh Pero también De repente Salía por ahí Edgar Allan Poe Luego también Se aborda el cine Se habla de Hamlet Y es un poco ¿Cómo se puede decir? Desafiante ¿No? Porque también El artista Es como muy celoso De su Bueno Aquí nos está poniendo Chejo También el maestro Jorge El artista Es como muy celoso De su disciplina Y así como que Tocarle ¿Por qué Maxi Habla de teatro? Y él No sé Si tiene la formación De dramaturgo Pero yo podría decir Como director De teatro Vamos a suponer ¿Por qué Maxi Está invadiendo Mi campo Por lo menos En México Se da mucho eso ¿O por qué? Yo soy pintor Maxi Que sabe de Bacon O no sé De Van Gogh O no sé si Voy a entender Un poco Y por ahí Bueno Una de las preguntas Que yo haría No sé Es esto De que Por ahí vi el título De Pinta a tu aldea Para bueno Pinta a tu aldea Pintarás el mundo Algo así A mí se me vino A la mente El tema Este de que De lo regional Y lo universal ¿No? De que tú Por ejemplo Vamos a suponer Como literato Pintor O dramaturgo ¿Hasta qué punto Hablarías De la plaza? O si No digo Solo el vocabulario ¿No? Sino también Para que vamos a suponer Allá en Shanghái O en Tailandia O aquí En Sonora En Hermosillo Profesor Javier En Ricardo Te lean Y digan Ah mira Qué interesante Maxi O de plano Que leamos Y digamos No entiendo nada Este argentino De lo que uno está hablando ¿No? No sé si No pudiera contestar Esto Te entiendo Ricardo Te entiendo Eh Mira En principio Te digo que A ver Yo El Cada Cada lenguaje Que abordo Indudablemente Me formé Me formé Para poder analizarlo Me formé Para poder conocer Los aspectos Constitutivos De cada expresión ¿No? Eh La expresión teatral Tiene su técnica Y su espacio Las artes visuales También Tienen Tienen su metodología Tienen su Método Compositivo Y analítico El cine También Incorporando La dimensión De la imagen En movimiento La puesta en escena Eh La literatura También Tiene su Especificidad La narrativa La poesía Eh Obviamente Que conozco He investigado He estudiado Cada una De las artes Que abordo No No me considero Un improvisado Al respecto Pero sí Entiendo Lo que decir Acerca del Conservadurismo De ciertas Escuelas O de ciertas Miradas Este Que puedan Querer Eh Digamos Particionar O Sectorizar Determinado Eh Abordaje Y también Está esta cuestión Que creo que hablábamos Con ustedes Al aire La semana pasada Que tiene que ver Con el lugar Poco grato Que a veces Le toca ocupar Al crítico ¿No? Porque Este Te va a venir El director de cine Que te va a decir Que él no necesita Del crítico Para ejercer su oficio Pero sí Que el crítico del cine Necesita evidentemente De un director Para ser ¿No? Este Para ser crítico Este Barra O entre paréntesis El director frustrado Dirán algunos ¿No? Este Lógicamente Esto que estoy diciendo Es una provocación No es que yo lo crea Pero Pero se dice ¿No? Por lo bajo O no tanto Pero están Estas competencias Estas rivalidades Esta puesta en duda Y está bien Por otra parte ¿No? Lo que quiero decir En definitiva Yendo a contestar Tu pregunta La segunda parte Que creo que A lo que apunta El fondo De tu De tu comentario Y que tiene que ver Con que En definitiva Los lenguajes Artísticos Son Univertales O sea Son Univertales Te diría Hasta la música ¿No? Que Tiene que Solventar Esta cuestión De la De las barreras Idiomáticas ¿No? Porque vos podés Estar escuchando Una canción Concebida En determinado Lenguaje Este En determinada lengua Cuyos significados No conozcas Por ejemplo Si no hablas francés Si no hablas alemán Si no hablas inglés ¿No? O si no hablas español ¿No? Este Pero quiero decir Que cada Cada lenguaje Este Prescinde De las De las barreras Idiomáticas Y de las barreras Geográficas ¿No? En definitiva Que yo sea argentino Y me esté pronunciando En Argentina Hoy 2021 Acerca de determinados Artistas argentinos O desde Mi noción Mi formación Mi idiosincrasia Como argentino Pronunciándome Acerca de distintos Artistas De Ray Gambri De resonancia mundial En definitiva No importa No importa Porque El arte Difumina Todo tipo De barreras Y pasan Tres fenómenos Importantes Al menos Que ahora Puedo llegar A dilucidar El primero De ellos Interpreto Que tiene que ver Con que Todo el arte Del mundo Y todas las Culturas del mundo Dialogan con sí mismas Unas con otras Por eso Es lo que bien decías Ricardo En tu pregunta Que también estuvo Muy bueno Lo que dijiste Muy acertado Lo que tiene que ver Con la contracultura Y me honra Que pueda Llegar a leer Este libro O a ver Este libro Desde la postura Vanguardista Si se quiere De integrada disciplina Que no vengo A inventarlo yo Ni mucho menos Pero No soy yo El vanguardista Sino que me pliego A determinado Tipo de mirada En donde me interesa Colocarme En esta postura Porque creo que Es muy gratificante Y muy nutritivo Culturalmente Cuando podemos verificar Que todas las artes Dialogan unas con otras ¿No? Y que allí está La sociología La filosofía La psicología La antropología Para interpretar ¿No? Este Y allí está el cine Como instrumento También Para valerse De estas otras disciplinas Que pueden no ser Artísticas Pero que intentan En definitiva Constituirse en un canal Para interpretar La condición humana ¿No? El segundo De los factores También podría estar Atado a esto Que explico Y que tiene que ver Con lo cíclico Del arte En realidad A veces pareciera Que está todo Ya inventado Y que Hay un eterno Retorno Nietzscheano En donde Las vanguardas De allí Vos hoy mencionaste A Van Gogh ¿No? El que yo lo incluyo En mi libro El post impresionismo Y cómo dialoga Ese intento Vanguardista Tan necesario De Van Gogh Para las artes Pláticas Del siglo XIX Con la soleada De las vanguardias Que se producen En los años 20 Y el carácter Precursor Y pionero De esos artistas Y cómo eso Eclosiona Casi como un efecto Dominó En la nueva oleada Vanguardista De la segunda Postguerra En los años 50 y 60 ¿No? Y qué tiene para decir Un artista maldito Como también mencionaste Edgar Allan Poe En el siglo XIX Con los artistas malditos Del siglo XX ¿No? Por ejemplo Con un Antonín Artaud ¿No? Este Digamos Esos seres maravillosos Que Como todo Vanguardista Como todo Precursor Como todo Visionario Parecen estar Un paso adelantados A lo que tiempo Cronológico Diza Y a veces No son Ni amo Ni señor Del tiempo Físico En el que vivieron ¿No? Y son reconocidos Décadas O en algunos casos Generaciones Luego Posteriormente Y por otro lado Vuelvo Al comienzo Para cerrar Y tiene que ver Con el factor De la universalidad ¿No? O sea Y otra vez Hago hincapié En esta cuestión Idiomática Vos mencionaste A Hamlet Que yo lo incluyo En el libro Por Hamlet Es famosísima obra De William Shakespeare Y lo traigo Con la acción Por Akira Kurosawa Akira Kurosawa Nos demostró Justamente Yo podría ratificar Mi hipótesis Haciendo una tesis Con Akira Kurosawa Que fue magnífico Lo que hizo Porque Desde el corazón Oriental Del cine Podemos entender ¿No? Este Si tomamos Un triunvirato De cineastas Orientales Misoguchi Osu Kurosawa ¿No? Allí tenemos La historia Del cine oriental Condensada En tres nombres propios Pero seguramente Kurosawa Sea el más universal De ellos tres Y me pareció Fantástico Cómo Este Cómo se pudo Digamos La universalidad De la mirada Cómo pudo tomar Al canon De la literatura Occidental Como Shakespeare ¿No? Proveniente De Gran Bretaña Y tomar Estas historias Estas tragedias Que Shakespeare Escribió En el siglo XVI Y llevarla Supongamos Al Al Japón Feudal ¿No? Lo que hizo Con Macbeth Con el trono De sangre Con Magnífico Este Lo que hizo Con Ray Lever También ¿No? En Ran Este Entonces Yo creo que es El ejemplo Perfecto De que en realidad El arte Digamos Prescinde De todo tipo De barreras Y en realidad Lo que Lo que prima O lo que Lo que persevera O lo que perdura Mejor dicho Tiene que ver Con esta cuestión Atávica Que es Testimoniar La condición Humana ¿No? Y retomando Lo que te decía Del aspecto Cíclico Que tiene que ver Con la expresión Pero también Tiene que ver Con la condición Humana ¿No? Porque Pareciera a veces Que a través De los siglos Volvemos a repetir Conductas Este De alguna manera Hoy leía Acerca De El séptimo Sello De Bergman Que estoy Preparando Una 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 ponencia Que tengo que dar Dentro de unos días Para un ciclo De cine Que hacemos aquí En mi ciudad Este Y me maravillaba Volviendo A ver Por enésima vez Esta película ¿No? Este Porque como Bergman Toma una cuestión O sea Escenifica Una 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 Cinematográfica ¿No? Adaptada a una obra teatral De su propia autoría En la edad media ¿No? Para hablar de cuestiones Que exceden Todo tipo de 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 Frontera Cronológica ¿No? Hay cuestiones Existenciales Metafísicas Psicológicas Religiosas Donde el ser humano Confronta su propia El vacío Absoluto De su propia Finitud Y cuestiona A Dios ¿No? Y pareciera Querer alcanzar Esta inmortalidad Y esta verdad ¿No? De un relato Emplazado en la edad media Sobre un libro Del apocalipsis Del año 60 De la era cristiana Este Y esa película Estrenada en 1957 Es maravilloso Este Así que bueno Un poco Esta es la La idea Amigos Excelente Excelente Bueno Hablando un poquito Sí maestro No Adelante maestro Adelante maestro Le hago la pregunta Más adelante Dele Dele No Bueno Como podcast Que somos Que Que Defendemos Lo que es La cultura Tradicional Por eso Tenemos programas Para Para difundir La música Colclórica De Uruguay Argentina Me llamó Mucho la atención Que en una parte De tu libro Hablas sobre La épica Gauchesca Argentina Sí Contame un poquito De eso Maximiliano Sí Mario Gracias por mencionarlo Bueno La épica Gauchesca Argentina Constituye Un género Aparte En lo que es La La profusa La historia De nuestra Cinematografía No Podríamos Pensar Así como El western El norteamericano Testimonió Claro Las estructuras Y los basamentos Sociales Desde el Desde el Nacimiento Y desde el Cimiento Mismo De una nación Los arquetipos Morales Sociales Políticos Que conforman Nuestra nación Evidentemente Guarda En la En la Épica Gauchesca Por eso Hago la Analogía Nuestro género Más autóstono ¿No? Este Por supuesto Heredado De la Literatura ¿No? Yo En el libro Hago una Introducción En donde De manera Sucinta Rastreo Los orígenes De la Épica Gauchesca Desde las Películas De Lucas De Mare Como La Guerra Gaucha Películas En blanco Y negro De los años 40 Que hoy Se pueden Ver Restauradas En excelente Caridad Son una Elección De cine Para los Jóvenes Estudiantes Una Personalidad Fundamental De nuestra Cinematografía Como fue Lucas De Mare En tiempos Donde la Industria Argentina Se consolidaba ¿No? Lo que es La época Clásica Del cine Argentino En los Años 40 También En consonancia Con ustedes Hermanos De México Que en los Años 40 Vivieron Una Época De oro Muy Fructífera Muy Pértil Aquí Aquí en Argentina Estábamos Atravesando Un periodo También Muy Interesante En nuestra Historia Consolidándonos Como potencia Latina Junto con México Y con Brasil Y Yo hago Ese recorrido En donde Hay Una Porción De obra Bastante Importante Que Grafica Digamos La Proliferación Del género Gauchesco Y luego Lo que es El cine a color A partir De los Años 60 Con la Trilogía De Torrenilson ¿No? Con Güemes El santo De la espada Martín Fierro Y Me Menciono Algunos Ejemplares Contemporáneos Estrenados Del 2000 A la fecha Los últimos Creo que son Abalay Y Gauchito Gil Y hago Una Salvedad Un apartado Digamos Un anexo De ese texto De ese ensayo Y en una Especial mención Sobre la figura De Juan Moreira ¿No? Juan Moreira Este fue Un folletín Novelado Este De Edgardo Gutiérrez De Por fines Del siglo XIX Concretamente 1874 De su edición Que Leonardo Fabio lleva A la pantalla Grande ¿No? Leonardo Fabio es Una de De las Grandes Figuras Argentinas Que nacieron En lo que Es el Denominado Nuevo Cine Argentino Primero En los Años 60 Porque después Hubo un Nuevo Cine Argentino Que fue La corriente Independiente De los Años De los Años 90 Una Corriente Que También es Muy interesante Estéticamente De analizar Y que Bebe De las Fuentes De su Predecesora En los Años 60 De la cual Fabio Fue Un Estandarte Fundamental No Solamente Haciendo Cine Gauchesco Sino Proliferando Por Distintos Géneros Distintos Abordajes También Sumamente Vanguardista Y Arriesgada Su Obra En Absoluto Comercial Y Y bueno Así es como Digamos Este Un poco Se va Se va tramando La 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 Radiografía De Nuestro Cine En Las En Las Pampas ¿No? Este Y Y los Malevos Y los Fueras De la Ley ¿No? Este Un cine Políticamente Un cine Políticamente Incorrecto Y que También Venía Digamos A A ver A Al Despertar Digamos A través De Estar De Estas Parábolas Históricas Uno se Pregunta ¿Por qué Una Película Vuelvo al Caso de Kurosawa ¿No? ¿Por qué Una Película Sigue Siendo Actual ¿No? Bueno Evidentemente Hay Cuestiones Que Tienen Que Ver Con La Con La Ideología Política Con 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 Las Circunstancias Políticas Que La Convierten En Presente ¿No? De alguna Manera Pareciera Que Determinados Valores Aunque La Película Sea Un Bien De Época Que Se Signifique Un Siglo Atrás Bueno Hay Determinadas Cuestiones Coyunturales Que Siguen Hablando Acerca Del Hombre De Nuestro Tiempo Este En Definitiva Habla De De La Capacidad Del Cine Para Para Capturar Esa Esencia Atávica ¿No? Este Y en Algunos Casos Bueno Reflexionar Acerca De 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 Cuestiones Que Tienen Que Ver Con Con La Idiosincrasia De Una Nación Y Los Errores Que Seguimos Cometiendo ¿No? Como Sociedad Este Pero Son Grandes Enseñanzas Sin Dura Muy Bueno Muy Interesante Maximiliano Maestro Costal Es Es Un Es Un Tema Enorme Me Me Gusto Estar Aquí Sentado Con Max Y Con Ustedes Mis Queridos Amanos Por A mí Hago Algo Muy Importante Que Señalaba El Maestro Ricardo ¿No? Lo Voy A Traducir Ahora Así Que Lo Tema Es Que Si Consigues Un Auto Y Lo Tienes A Laborar O Trabajar Como Taxi Los Pumeros Que Se Van A Acabar Son Los Taxi Son Los Pumeros Que Se Van A Caer En Lima Esto Referente Al Tema De Que Cuando Tú Escoges Una Literatura Tan Compleja Como La que Max Escogió Una literatura Y Ahorita Voy a explicar Por qué Parece Compleja Va a Haber Muchos Gremios O Semigremios O Grupos Que Van A Criticar Duramente Al Autor Lo Cual No Creo Que Sea Un Injectur De Máxim Porque A Todos Nos Han Criticado Yo Recuerdo Que Mi Primer Fue Algo Ciertamente Criticado El Maestro Ricardo Lo Recordará Pero Pues Que Si Hay Un Grupo Que Lo Critique Y También Habrá Un Grupo Que Lo Lea O Que Le Guste Ahora Habiendo Dado Aquello Punto Maxi Decía Algo Muy Interesante Que Hemos Venido Conociendo Los Mismos Actos Por Los Cielos De Los Legos Y Cuando Maxi Dice Eso Le Encuentro Una Guía A Lo Que Maxi Está Haciendo Con El Libro Por Lo Cu Todavía Me Parece Un Esfor El Libro Cuando Tú Lees Por Ejemplo Un Par De Tomos Del Soja Que Es Un Libro Muy Poco Conocido Te Va A Conducir Quizás A Zaratustra Cuando Tú Lees Quizás Un Poco De La Table Esmeralda Te Va A Conducir Al Cabral Y Baleón Y Vas Y Tres Tres Mil Años Cinco Mil Años O La Epos El Tiempo Que Tengamos Con Esas Escrituras Con Esos Tres Antígros La Vida Cíclica La La Historia De La Humanidad Es Cíclica Y No Se Se Me O Se Me Leído Algunos Textos Bastante Antiguos Que A Vean A A Recordar A Shakespeare O A Recordar A Miguel De Salantes Isabel También La Misma El Mismo Paso Por La Literatura Se Da Como Que Esa 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 Entonces Una vez Me preguntaron A mí De hecho Me lo preguntaron A mí En una entrevista Que me Hicieron Para la Universidad De Sonora No Fue Una serie De Programas Que Una semana Invitaron A A A A A A A A A Estos Y En Mi Caso A mí Me Tenieron Que Desglosara La Obra y Vida De Me En Una Hora Hablar De Peder Y Obvio No me alcanzó El Tiempo El Detalle Es Que A mí Me Parecía Que La Biblia Era Un libro Perfecto Pero Cuando Les Creo que No Me Puedo Conquilir Con A Estrón Y Me Preguntaron Que Les Pudiera A La Gente Para Que Leyeran A Nietz Sobre A La Gente Que Apenas Iba Empezando A Leer No Bueno Volviendo Al Tema Yo Les Decía Que La Biblia Es Perfecto Pero No Por El Contenido Que Me Parece Genial Y La Biblia Está Llena De Luces Y De Un Montón De Yo Leído Varias De Diferentes ¿No? Pero Me Parece Muy Buena Por Eso Me Parece Casi Perfecto Por Eso Lees Algo Y Ese Algo Al Final Tiene Una Guía Que Otra Parte Y Otra Parte Otra Parte Y Todo Encontrando Como Una Especie De Cadena En Orden Hasta El Punto Entonces Maxi Sácame De Dudas Porque Tengo Esa Impresión Veo Todos Los Temas Que Vienen Más O En Tu Libro Y Encuentro Conjeturas Yo Encuentro Esta Cadena De Unión Que Comunica El Ensayo De Borges Con Van No El Ojo Si Creo Que Hay Puntos Específicos En La Obra De Cada Uno De Los Factores Que Quizás Nos Pueden Resumir La Sociedad No No Se Si va Por Ahí Recuerdo Que Una vez En Una entrevista Les Le preguntaban A Borges Por Muchos Más Conocidos Él Decía Si A qué Se Dedicaban Estas Personas Y Le Decían Pues Es Que Estuvieron Canciones De Protesta Y Dice Borges Yo Sería Muy Pobre Si Escribiera Canciones De Protesta Porque Cuando Estoy Enojado No Se Me Ocurre Nada Entonces Yo Dije Bueno No Es Ingenente La Manera De Pensar De Este Tipo Y Ahora Que Subir A la Mente Porque He Tenido La Oportunidad De Leer Y Estudiar Un Poco Borges No Está Muy Alejado De La Obra De Van Gogh Y Por Ahí Recordemos También Que Nos Han Venido Una Una Imagen Muy Comercial De Shakespeare Cuando Yo En lo Personal Me Ha Tocado Hacer Unos Estudios Un Poquito Extraños Acerca De William Shakespeare Y Creo Que Hay Bastante Más Misterio Detrás De Ese Monstruo O Detrás De Ese Hombre Puesto De Pie Que Yo Considero Más Incluso Hasta Sobre Humano Entonces Creo Que Estos Temas Que Abordas Desde Los Gauchos Borges Van Gogh Etcétera Y Cada Uno De Los Temas Tienen Esa Unión Tienen Esa Intención Máxim De Cada Uno De Ellos De Llevar Algún Destino Por X Y O Por Z Porque Incluso Veo Que Hablas De Las Series O Del Nuevo Modelo Argentino Hollywood Y Digo Bueno Esto Empiezo a pensar En líneas del tiempo Y encuentro en líneas del tiempo A todos los temas Que Nos exponen Pero no tanto Por el año Vimos Por obra Y vida De Los Autores Y Los Protagonistas De Cada Uno De Los Tiempos Bueno Interesantísima Tu Introducción Te Agradezco Javier Que Me Leas Con Tanta Tensión Con Tanta Precisión Y Nivel De Detalle La Verdad Honrado Por Tu Mirada Tan Profunda Y Te Admiro Por La Ponencia Acerca De Niche Es Algo Que Yo No Podría Hacer Mirá A ver Algunas Cuestiones Interesantes Bueno Por Supuesto La Universalidad Y La Temporalidad De Un Borges Hace Un Momentito Fuera Del Aire Hicimos Una Broma Acerca De O Comentamos El Dato De Una Película Que Había Ganado Un Oscar Y Con La Con El Comentario Simpático Suyo Que Tenía Que Ver Con Con El Descreimiento De Lo Canónico De Lo Institucionalizado Que Pueda Llegar A Decir Determinada Academia Premiando A Una Película O A Un Autor Y La Trascendencia O El Peso De Ese Premio Para El Legado De Determinada Obra ¿No? Bueno Es Paradigmático El Caso De Borges Que Creo Que Es El Caso Más Injusto Que Haya Existido Que Nunca Ganó El Premio Nobel A La Literatura Y Es Argentino ¿No? ¿Qué hubiera Pasado Si Borges Hubiera Nacido En Estados Unidos O Inglaterra? No Lo Sé Pero Una Mente Brillante Aguda Erudita Como Poca ¿No? En Lo Personal Lo Admiro Y Lo Quiero Muchísimo Y Y Me Causó Mucha Gracia El Ejemplo Que Citaste De Borges Este Nunca Nunca Hubiera Cantado O Compuesto Un Rap ¿No? Así Enojado Este Una 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 Canción De Protesta Que Por Otro Lado Borges Tenía Una Cuestión Interesante Que Sacralizaba Lo Canónico ¿No? Más Allá De Su Extrema Erudición El Tipo Decía Que No Había Que Estar Preparado Para Para Leer A Borges Si Sentías Que Borges No Era Para Vos ¿No? O Shakespeare No Era Para Vos A Las Pocas Páginas Te Dabas Cuenta Que Esta Obra Y Este Autor Este No Estaban Allí Para Este Momento De Tu Vida Y Está Bien Que Así No Lo Sea ¿No? No Tienen Por Que Tener Toda La Accesibilidad Ni Tiene Por Que Haber Esta Empatía Ni Esta Simbiosis Este Eso Es Muy Particular Es Muy Personal Este Por Eso Yo Pongo También Mi Mirada A Debate Y Mi Libro Como Dije En Un Principio Para Resonar O No Con 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 Aquel Lector Que Se Interese A Acompañarme En La Aventura Por Otro Lado Lo Que Mencionas De Shakespeare Es Muy Interesante Porque Es Una Figura Muy Misteriosa Entiendo Lo Que Decís Esto De Lo Sobrehumano ¿No? Hay Una Zona Gris En Shakespeare Hay Ocho Años En Donde Se Retira De La Vida Pública Se Extilia De Stratford Upon Avon Que Fue El Lugar Donde Nació Y Murió Y Hay Allí Como Una Zona Gris Que No Podemos Llegar A Delucidar Hay Un montón De Teorías También Conspirativas Al respecto Sobre La Verdadera Autoría De Algunas Obras De Shakespeare ¿No? El Mito Supera Al Hombre Claramente ¿No? Y Adquiere La Dimensión De Leyenda Y Después Tenemos Toda Esa Obra Prodigiosa Que Dialoga Tan Profundamente Con la Condición Humana ¿No? Y que También Nos Habla De Una Erudición Total Que Nos Cuesta Creer Que Un Solo Inmortal Ser Haya Podido Concebir Todo Ese Cuerpo De Obra Magnífico Y Allí Se Dejen También Digamos La Todo Lo Que Tiene Que Ver Con La Mitología De Quien Fue Realmente William Shakespeare ¿No? Que También El Cine Se Ha Encargado De Testimonial Respecto Pero Contestando Tu Pregunta Luego De Tomar Esta Licencia Porque Me Interesó Muchísimo Los Caminos Por Los Que Llevaste Tu Comentario Muy Atractivo Mirá No Fue Pensado Vos Me Preguntabas Si Fue Pensado No Fue Algo Racionalizado De Decir Voy A Elegir Determinada Obra Que Dialogue Con Tal El Hecho De Los Artistas Que Elegí Fue Bastante Random ¿No? Fue Al Azar Este No Es que Me Propuse Que En La Sección De Artes Visuales Estuviera Van Gogh Estuviera Bacon Este ¿Quién Más Está? Se me hizo Un Batido Interesante A ver Voy a Tomar El Índice Para Recordarme A mí Mismo Al Autor De Esta Obra Bueno Elegí El Mural De David Alfaro Tiqueiro Bueno Hablando De México ¿No? La Pintura Muralista Mexicana Este La Historia De David Alfaro Tiqueiro Aquí En Argentina Es Realmente Fantástico Hablando De Mitología Este Es Maravilloso Bueno Hablo De La De La Pintura Metafísica ¿No? Carrad Y Chirico Cubismo Arte Abstracto Paul Gauguin Van Gogh Bacon Como Dije Las Huellas De La Bauhaus En Argentina Y Allí Llegando El Arte Contemporáneo Bueno No es Que Me Propuse Digamos Trazar Nexos Creo Que Eso Se Da De Forma Más Implícita Es Algo Que No Tiene Demasiado Control Digamos Yo Me Colocaría En Una Zona De Confort Como Escriptor Si Buscara Seguir Determinado Camino Creo Que Es Más Libre Es Menos Pensado Menos Racionalizado Y Creo Que En Definitiva Los Nexos Se Van Conformando Solitos Y Automáticamente Porque En Definitiva Lo Que Yo Estoy Llevando A La Escritura No Son Más Que Influencias No Yo Estoy Transmutando De Alguna Manera Influencias Gustos Pareceres Estéticos Conceptuales Acerca De La Historia Del Arte En Sus Tan Diversas Expresiones Formas Y Colores Y Sonidos Y Temperaturas Y Dialécticas Y Estéticas Entonces Yo Creo Que En Definitiva Se Va Conformando De Forma No Planeada No Pensada Una Trama ¿No? Este Una Urdimbre ¿No? Son Hilos Invisibles Que Tejen Y Que Unen Determinada Expresión Con Otra Y Allí Está Mi Mirada ¿No? Y Mi Mirada No Solamente Del Arte Sino Mi Mirada Del Mundo ¿No? Y Lo Que Tengo Que Decir Como Escritor Lo Que Me Como Escritor Acerca Del Arte Al Cual Interrogo Como Crítico Del Cine Pero Es El Arte Que También Me Interroga A mí Mismo Y Me Desafía Como Escritor Y Me Desafía Como Ser Humano Y Como Ser Pensante Y Como Consumidor Cultural Y Por eso Te digo Javier Creo Que Se Van Conformando Los Nexos Solitos Y Luego Podemos Ver A través De Este Libro Y Esa Lo Cual Yo Aspiro A Que Se Pueda Translucir Mi Mirada Y Determinadas Inquietudes Acerca Del Mundo Que Me Rodea Y Creo Que Ni Más Ni Menos Que Eso Es La Mirada Del Autor Y Es También La Mirada Del Autor La Que A Través De De Van Gogh Y Encontrar También Esos Eslabones Que Van Formando Una Gran Cadena Que No Es Más Ni Menos Que Una 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 Mirada Autoral Homogénea Ciertas Inquietudes Sobre El Mundo Que Conforman La Cosmogonía La Cosmovisión De Todo Autor ¿No? Este Uno Puede Digamos Indagar Hoy Mencionábamos A un Hitchcock Por Y Hay Determinados Puntos En Común Muy Fuertes Muy Presentes Temáticas Que Se Repiten A lo Largo De Determinado Cuerpo De Obra A Través De Los Años Y Que Bueno Justamente Nos Traducen De Forma Cristalina Y Transparente Aquello Que Inquieta Al Autor ¿No? Un Sobre El Mundo Que Lo Rodea De Verter Sus Inquietudes Sobre Sobre Aquello Que Quizás Lo Pueda Llegar A Incomodar Y Que Siente La Obligación De Pronunciarse Al Respecto Creo Creo Eso También Es Un Punto Muy Interesante Para Analizar En El Lugar Que Nos Ocupa Como Escritores ¿No? Tenemos Esa Responsabilidad De Brindar Sentido Y Profundidad A Nuestros Escritos Así Que Creo Que Por Allí No Sé Si Respondo Tu Pregunta Querido Javier Si Si La verdad Creo Que Lo Acabas Decir Tú Es La Visión Del Autor De Varios Autores Aquí Es Un Romanticismo Del Lector Que Es Un Romanticismo Por Ahí No Se Me Encoja Decir Que La Garra Gauchesca Inspiró Borges Junto Con La Inspiración Que Tomó Shakespeare Para Escribir Y Encuentro Similitudes También Entre Van Gogh Y Alfaro Siqueiros Por Decirlo Así Hasta Que Llegamos A Las Series Argentinas Que No Me Queda La Menor Duda Fueron Inspiradas Por La serie Yankees Entonces No Es Que Yo Quiera Que Se Relacionen Unas Otras Cosas Sino Que Es Tan Interesante Este Tema Es Tan Interesante Lo Que Estás Abordando Sobre Todo Contra Cultura Total Estás Exponiendo Bastante Tus Personas Y Tus Ideas Ante Un Público Muy Crítico Y Público Literario Y Más Cuando Estás Escribiendo De Arte Yo En realidad No Atrevo A Hablar De Otros Artes Pero La Verdad Si Te Se Con Convojo A todos A que Adquieran Tu Libro Porque Me Parece Genial En un Inicio Hablábamos De Que No Existe La Confianza Con Esas instituciones Imagínense O sea Cómo No No Te A 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 Cualquier Ten Mazo Así Que Te Felicito Y Le paso Los Micrófonos A Ricardo Que Seguro Tendrá Una Pregunta Más Para Tien Muchas Gracias Hermano Antes De Darle Paso A Ricardo Te Contesto Te A El 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 No 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 Perseguimos Reconocimiento Los Artistas Los Creadores Los Escritores Simplemente Intentamos Llevar A Nuestras Páginas Esa Honestidad Esa Profundidad Y Por supuesto Que La Obra Sea Aceptada Entendida Valorada ¿No? Este Más Allá De De Lo Que De Lo Que Pueda Llegar A Decir Este Determinada Cuestión Que Que Pasa Por Lo Canónico Y Que A veces No 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 Hace Justicia Este Más Que Nada Quienes Nos Movemos En La Contracultura En La Independencia Como Es mi Caso Fuera De Todo Aparato Hegemónico ¿No? Lo cual También Es Un Desafío Extra Para Para Llegar Desde El Ejercicio De La Escritura A Que Te Lean ¿No? Y Esta 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 Mirada Del Que Nos Hace Batallar Permanentemente ¿No? Superando Obstáculos No Te Contesté La Pregunta Que Me Hiciste El Comentario Acerca De La Serie Es Cierto Lo Que Hago En El Libro Es Contraponer El Modelo Hollywood Comercial Norteamericano Analizando El Fenómeno Televisivo Con Digamos Este Poco Cambió Cierto Paradigma Ciertas Estructuras De La Industria Audiovisual Que Tiene Que Ver Con El Cine ¿No? El Hecho Del Cómo Cambió La La Cabeza Del Espectador Los Tiempos Digamos Los Tiempos Cronológicos Para Consumir Una Serie En Un Formato De Episódico De Una Hora A Través De Diez Quince O Veinte Episodios De Una Temporada Y Los Formatos También En Donde Se Consume El Modelo Audiovisual En Plena Era Digital Digamos Que Vienen A Estar Las Pantallas Domésticas ¿No? Entonces Cómo Hollywood Baraja Y Da De Nuevo Y El Medio Audiovisual Lo Que Tiene Que Ver Con Concretamente Con El Boom De La Serie Bueno Por Eso Tomo Dos Ejemplos Paradigmáticos Uno Es True Detectives Temporadas 2014 2015 Y Volvió En 2019 Y El Otro Es La Antología De Una Década En Continuado Que Es American Horror Story Y Lo Extrapolo Al Modelo Argentino En Lo Que Tiene Que Ver Con Un Tema Que Te Interesa Mucho Javier Que Tiene Que Ver Con La Marginalidad ¿No? Con Testimoniar Desde Los Márgenes Desde El Realismo Y La Crudeza Social Algunos Sectores De Nuestro De Nuestra Conyuntura También De Nuestra Realidad Política Social Que Quizás No Sean Los Más Agradables Para Determinada Mirada Quizás Un Poco Más Conservadora O Para Cierto Paladar Comercial Pero Que Ha Entregado Productos Muy Interesantes Que No Lo Que Hacen No Es Otra Cosa Más Que Testimoniar La Realidad De De Los Estamentos Sociales Políticos Y Culturales De Nuestro País En Nuestras Coordinadas Hoy En Día Y Ha Habido Productos Muy Interesantes Al Respecto Como Dos De Ellos Que Analizo Particularmente El Lobista De Patricio Vega Analizando Ciertas Cuestiones Que Tienen Que Ver Con Con Los Círculos De Poder Con Los Negociados Políticos Con Las Multinacionales Y Por Otro Lado Una Serie Además De Corte Internacional Con Capitales Españoles Una Serie Que Se Vendió A Europa Que Funcionó Muy Bien Con Un Gran Elenco Y Por Otro Lado El Caso De Bruno Astañaro Con La Concepción De Un Gallo Para Esculapio Bueno Bruno Astañaro Desde Tizavir Raspaso Hablando De Estandarte Lo Que Comenté Hace Un Ratito De La Camada De Cine Independiente Argentino Surgida En Lo Que Fue El Punto De Inflexión En Los Años Noventa Cuando Nuestra Industria Estaba Vaciada Y Desde La Economía De Economía De Recursos Haciendo De La Falta O De La Ausencia O De La Escaz Su Mayor Virtud Para Testimoniar Estéticamente Creo Que Es Esa Enseñanza La Que Lleva A Un Gallo Para Esculapio Bueno Acerca De Los Márgenes Del Conurbano Bonaerente Tan Corrompido Tan Descompuesto En Su Capa Social Más Sensible Justamente Testimoniar Ese Realismo Con Una Con Una Cámara Y Un Ejercicio Narrativo Prodigioso Así que Allí Contesto Lo Que Me Quedó Pendiente Javier Y Le Doy el Paso A Ricardo Bueno Gracias Es muy Interesante Se Nos Ha Ido El Tiempo Muy Rápido Me Gostaría Amarrar Una Tercer Entrevista Aquí Con Maxi Si es Posible Porque Quedan Muchos Temas Pendientes Y Bueno Yo Ahorita Me Quedé Pensando Un Poco En El Tema Ya Ya Para Cerrarnos Mis Preguntas Yo Más Bien Me Refería A La Cuestión De Paso Poner Porque En la Música Porque Por ejemplo Un Charlie García Más Conocido En Argentina Y Y de Pronto Cerati Pues En Todo El Mundo O Por ejemplo Cortázar En Latinoamérica Estados Unidos Un Poco Europa Pero Borges En Cualquier Lugar Lo Conocen Y Es Más Que Nada Como Se Puede Decir Porque A lo Mejor Un Fontana Rosa Solamente Es Algo Muy Local Que Consume El Argentino Porque Eso No Que Es Lo Que Hace Que Un Artista Se Convierte Universal Tal Vez Ocupa Todo Un Programa Para Para Explicarlo Y Que Es Lo Que Hace Que Me Queda Claro Que No Es La Calidad Porque Hay Escritores Que Tú Dices Híjole Porque Este Tipo No Es Conocido En Otros Lados Pero Por Algún Motivo Solo Solo Es Se Conocen Uruguay Argentina Es Algo Como Muy Sudamericano O Algo Igual Pasa Acá En México Que De Pronto Es Escritores Con Calidad Pero Tipo De Cuestiones Que A lo Mejor Se Ocupa Todo Un Programa Para Explicarlo Es Interesantísimo Ricardo Es Interesantísimo Tu Pregunta No Hay Dos Sin Tres Dice Dicho Así Que Me Tienen Ya Amarrado Para La Tercera Entrevista Cuando Gusten Después Lo Finiquitamos Fuera Del Aire Pero Por Supuesto Cuenten Conmigo Y Será Un Honor Mira Hay Cuestiones Es Muy Largo Muchísimos Factores Hay Artistas Que Tocan La Fibra Sensible De La Idiosincrasia Y El De Un Pueblo ¿No? Y El Que Tiene Que Ver También Con Los Arquetipos Con Los Modelos ¿No? La Picardía De Un Montanarosa Quizá Para Describir Y Para Con 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 El Perfecto Argentino ¿No? Es Un Fenómeno Maravilloso El De Fontana Rosa Artista Rosarino Rosario Es Una Usina De Artistas No Solamente En El Plano Literario Sino También En El Musical Como Fito Paez Como Lito Nevia Como Toda La Trova Rosarina Que Nos Llenó De Música Y De Poesía El 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 Don Cortázar Con El Boom Del Realismo Mágico El Boom Latinoamericano ¿No? Este Bueno Allí podemos entender Parte de su Impacto La Universalidad De un Borges ¿No? Este A Quien También Podemos Relacionar Con La Literatura Antosajona ¿No? Hay Cuestiones Digamos Que son Muy Difíciles De Explicar En Poquito Tiempo Porque Pueden Ser Tantos Los Factores Vos Mencionaste Tres De Nuestros Músicos Más Brillantes Que Haya Visto Este Suelo Como Son Charlie García Vito Paez Y Gustavo Cerati Lo de Gustavo Se entiende Casi Por Por Efecto Digamos En Consonancia Que tuviera El Boom Latinoamericano De Soda Estéreo ¿No? El Fenómeno De Soda El Fenómeno De Rock Aquí En Argentina Es Un Fenómeno Bastante Endogámico Que Tiene Algunas Cuestiones Muy Particulares Que Van Vertebrando Lo Que Es La Primera Camada Del Nacimiento Del Rock La Apropiación Del Fenómeno Rock Del Boom Del Rock Cantado Y Contado En Inglés Y Luego Adaptado Aquí A Nuestro Idioma ¿No? También Contando En Primera Persona Y En Castellano Las Cosas Que Le Ocurrían Al 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 Joven Argentino Que Se Abría Camino En Esos Convuls Años 60 Y Allí Nace La Primera Generación A La Pertenece Charlie Que Fue Uno De Los Padres De Nuestro Rock Punto Alito Nevia Y Luis Alberto Espineta Y Luego Aparecen En Los 80 La Segunda Generación Con Figuras Muy Fuertes Como Fito Claro Claramente Gustavo Cerati También Estandarte De La Segunda Camada Que Acabo De Mencionar Con Soda Estéreo Soda Es Un Boom Internacional Que Llegó A Tocar Con Giras Gigantescas En Chile En México En Colombia Que Apropiaron A Gustavo Como Un Ídolo Del Rock Autóctono Entonces Bueno Ya Ven Son Infinitos Los Factores Que Pueden Confluir A La Hora De Llevar A Determinado Artista Fronteras Afuera Este Pero En Absoluto Digamos Tiene Que Ver O Tiene Que Decir Algo Al Respecto Con Con La Importancia No Este Digamos No Es Más Gustavo Que Un Charlie Por Ejemplo Este Es Muy Subjetivo También Por Supuesto Es Larguísimo El Análisis Este Pero Quiero Decir No Invalida El Hecho De La Mastinidad Por Otra Parte Estamos Hablando De Charly García Digamos Le Tocó Nacer En Argentina Algunos Lo Pueden Pensar Como Un Handicap También ¿No? ¿No? ¿Por qué Hubiera Pasado Si Charlie Hubiera Nacido En Estados Unidos O En Inglaterra Este Cantando En Inglés ¿No? Tocando En Inglés Bueno Estaríamos Hablando De Una Personalidad A Nivel De Mick Jagger O De Paul McCartney Nadie Tiene Para Discutirlo Charlie García Es Uno De Los Músicos Más Grandes Del Planeta De hecho Llegó A Grabar En Estados Unidos Con Joe Blani El Histórico Productor Que Produjo En Los Años 80 La Primera Etapa Discosolistas De Charlie Chris Moderno Tiano Bar Fueron Grabados En New York ¿No? Este De De manera Que Digamos Hay Cuestiones Que Tienen Que Ver A Ve Con Con El Lugar Que Te Tocó Buspar En El Planeta Y En El Tiempo Y A Vene Se Dan Estas Cuestiones Que Son Puramente Subjetivas Y Difíciles De Definir O De En Castillar Perdón Una Cosa Más Pito Paez La Otra Personalidad Que Nombraste Bueno Pito Paez Hoy Ostenta En Argentina El Tiempo Donde Ya Casi No Se Editan Discos El Disco Más Vendido Del Rock Nacional El Amor Después Del Amor Constituyendo Además Hitos De Congregación Masiva En Su Presentación En Vélez En El Año 92 Y 93 Digamos El Fenómeno De Fito Paez Hoy También Como Uno De Los Principales Estandartes Si Me Preguntas A Mí Este Principal Estandarte De Aquella Gloriosa Segunda Viviente De Nuestro Rock Nacional Y Del Excelente Estado De Salud Del Que Goza Nuestro Rock Con Un Artista Prolítico Como Pito Haciendo Discos Maravillosos A sus 58 Años De Edad Y Además Hablando Del Nivel Internacional Porque También Hablamos De Cómo Uno Mensura El Legado A veces Es Difícil Entender O Comprender Y También Está Para Mucho Para Hablar Quizás En Otro Programa Lo Que Tiene Que Ver Cómo Podés Comprender O Mensurar Un Fenómeno Que Está Ocurriendo En Este Momento A veces La Distancia En El Tiempo Te Da Esa Esa Imparcialidad En La Mirada Justamente Porque Los Procesos Artísticos Tienen Ese Tiempo Histórico Para Madurar Y Uno Poder Comprender Que Determinado Determinada Obra Determinado Libro Determinado Fue parteaguas De un Tiempo Histórico De una Generación De una Era De una Época Lo Que Hizo Vito Hace Poquito Tiempo En Apenas Un Año Digo Hace Poquito Tiempo Porque Ocurrió Entre El Año Pasado Y Este Ganar El Premio Grammy Latino Ganar El Grammy En Inglés ¿No? Digamos Un Artista Argentino Con El Disco La Conquista Del Espacio Son Eventos Que Ocurren Digamos Este De forma Muy 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 Singular No es Algo Que Abunde En La Industria Musical Por eso Prestemos Atención A Un Artista Como Pito Siendo Premiado Internacionalmente Por su Último Disco La Conquista Del Espacio Que Creo Que Es Su Disco Número 25 Como Solista ¿No? Este Y 25 Discos Después De Por supuesto Coronándolo Con El Gardel De Oro Que Ganó Hace Poquito Los Premios Gardel Son Los Premios Más Importantes De La Industria Musical Argentina Carlos Gardel No Necesita Presentación Alguna Hace Poquito Fito Ganó El Gardel De Oro Por Primera Vez En Su Carrera Así Que Bueno Creo Que Con Espacio Bueno Pues Muchas Gracias Maxi Yo Me Despido Gracias También Maestro Javier Maestro Mario Y Esperemos Que El Próximo Sábado Pues Todas Las Preguntas Que Nos Quedaron Pendientes Ahí Las Podamos Ahí Ir Respondiendo Junto A Maxi Muchas Gracias Felicidades Por El Libro Pues Vamos A Seguir Leyéndonos Para Ir Conociendo Más De La Producción De Más Que Hasta Donde La Conocemos Creemos Que Es Muy Buena Que Tiene Muchas Cargadas Muchas Gracias Gracias Ricardo Muy Amable Muy Muy Amable Te Re No Pum A No 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 Cuestionable Es Estas Oposiciones A mi Nunca Me Gustado Una vez Me Dice Alguien Que Michael Venía Treinta y Tantos Olimpícas Porque Naciones Estados Unidos Y Nos Deseo Pues Si Usain Vox De Naciones Jamaicas y no se compara con las heridas de Jamaica y la de Estados Unidos. Yo creo que no es privativo el éxito de un lugar, yo creo que eso es una estrella que ya traes contigo y sobre todo el éxito no es algo muy medible que digamos, el éxito es plenamente la felicidad, lo que te hace feliz y me lleva a un análisis, a un análisis que seguro la próxima semana lo vamos a tomar bastante porque me encanta como expones las cosas, Máximo, ahora sí que te voy a decir lo que es esta pasión por el arte que en realidad debemos de tenerla un poco más, siempre lo dije y lo dije al principio, para gusto los colores hay quienes ven profecías en los Simpsons, a mí no me gustan, yo prefiero Tim Burton, hay quienes dan grandes cosas en alguna serie norteamericana como Dallas o Virginia o no sé, hay que ver las nuevas que tienen en moda, yo prefiero cartoneros o el pultero o un gallo para escolar, yo creo que, yo, fíjate que, solo agregar algo, desde muy joven tuve la oportunidad de hablar bien el inglés y entenderlo muy bien el inglés, y he sido un consumidor de las cosas en español, primero, mucho antes que las cosas en inglés. Te lo voy a decir así, yo creo que Argentina le ha dado mucho al mundo en cuestión cultural, estoy hablando aquí porque pues tú eres argentino, con Borges, con todos los que hemos mencionado aquí, inclusive hasta con Facundo Cabral, que ese sí era universal, ese se cocina aparte para mí, ese sí, ese para mí es mi fuera de serie. El detalle aquí es, ¿no será que de repente somos ciertamente maldichistas, a veces, Maxi, y no ayudamos al compañero cercano, latinoamericano, al que tenemos en corto, y de repente nos preocupa más que se incendie la Catedral de Notre-Dame que la Catedral de La Plata, por darles un ejemplo? Ese sería un tema, no es un tema que incite a molestarte con los franceses, ¿no? Pero aquí en México sucede mucho, y en estos tiempos sucede más. Yo recuerdo que en los ochentas la gente cantaba canciones que no sabían ni lo que decían las canciones en inglés, en una ocasión había bastante risa, les decía, bueno, por lo menos no saben lo que cantan, ¿no? Pero la música, el ser vibración, es afectación. Y el día de hoy el problema es que ya saben lo que cantan, porque a pesar de que no usen bien la R en Puerto Rico, se entiende el reggaetón y se entiende ese tipo de música. O sea, daña mucho a la sociedad. Entonces ahí mi teoría pierde valor, porque si en realidad la música en nuestro idioma se ha degenerado tanto al grado de caer en esta vulgaridad en la que estamos entrando, o las nuevas generaciones que están entrando, ¿deberíamos regresar a escuchar música en inglés preferiblemente sin entender lo que dicen? ¿O realmente hay una falla social en materia cultural? No te dejo que me la contestes, Maxi, porque yo sé que prefiero que te la lleves de tarea y nos ilustres con tu luz, porque me encantaría, Maxi, que nos dieras un panorama actual no de cómo se encuentra el arte en general, sino de qué opina Maximiliano Curcio de lo que tenemos que hacer como sociedad para por lo menos dignificar el arte que vale la pena dignificar. Tengo una opinión formada al respecto, tengo una opinión muy clara al respecto de lo que mencionás, que es muy profundo y dice mucho acerca de las coordenadas culturales y de las grietas sociales educativas, de los valores que manejamos como sociedad, pero me lo guardo para la semana que viene. Lo que te quiero decir, amigo, es que no, lo que decía con respecto a Charlie, por la universalidad del idioma inglés y la dominancia del idioma inglés a la hora de hablar de rock, porque el rock nació desde la tierra anglosajona. No te preocupes, Maxi, te lo entendí totalmente. Charlie, digamos, Charlie es un monumento. Es un monumento que no nació en los Estados Unidos. No, Charlie es un monumento nacional, es el rockstar vernáculo. No estaríamos acá sin Charlie García, le debemos todo. Es argentino, es nuestro, es rabioso, iconoclasta, vanguardista, contracorriente, arriesgado, mercurial, y así lo queremos, y no se lo prestamos a nadie. Bueno, amigo, gracias. Excelente. Bueno, semana que viene, entonces, el sábado continuamos con el ciclo, Maximiliano Curcio, ya es un ciclo. Así que vamos a continuar con el ciclo. Tenemos unos comentarios que no los leímos, de Astro Urbina de Panamá, que mandaba saludos, Adriana de Floría, que hizo buenas noches, excelente como siempre, Berat y Fueis era un grande, y a Charlie lo veo como un bohemio innovador, pero original y grande, como él no hay, es único. Y, a mí se tenga de acuerdo con usted, maestro, lo que repito, es un placer leerlo y escucharlo amable. Saludos a todos los que nos estuvieron acompañando, y bueno, nos vemos la próxima semana en un nuevo conversatorio. Mario, gracias por tu tiempo, un abrazo grande, nos encontramos la próxima. Por favor, un abrazo grande. Un abrazo, son muy amables, muchas gracias.